Mientras pobladores y vecinos de Santiago de Cuba, llenos de fe y esperanza, despedían a su santidad el Papa Francisco después de su recorrido por la isla, a pocas cuadras de allí eran detenidos arbitrariamente en plena calle varios activistas, un pacu de la célula José María Heredia del reparto Mariana de la Torre, que intentaban asistir de manera pacífica y ordenada a la despedida de su santidad. Decenas de oficiales de la Policía Política, Policía Nacional y colaboradores del régimen impidieron la participación de estos valientes defensores de la libertad y la democracia. Me llamo Bernal Pachavarría, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, José María Heredia. Saliendo de mi casa, me trasladaba para la casa de mi madre, un oficial de la Policía Política me siguió atrás y en la esquina me mandó a parar junto a unos oficiales, ahí me montaron en el carro de patrulla con esta figura que tengo, con ropa traginal y me trasladaron para el reparto Vita Hermosa, que allí había una jaula, que allí me hicieron un cacheo violentamente, hasta a mi parte me tocaron, y luego me dijeron que me subiera ahí, arriba de la jaula esa, me subí, cuando subí a un oficial me empujó, le dije a ella que no me empujara, él me tuviera un buen rato, ahí con esas malas condiciones, que ahí no tiene condiciones ni oxígeno ni nada, y me detuvieron un rato ahí, hasta que por fin... Soy Iván de Quirón Portales, activista de la Unión Patriótica de Cuba, perteneciente a la célula José María Heredia, aquí en Santiago de Cuba. Hoy, día 22, nos íbamos a dirigir a la despedida de Francisco, nuestra santidad, y fuimos violentamente interceptados y detenidos, conduciéndonos arbitrariamente hacia el reparto Vita Hermosa, donde se encontraba una jaula, y al llegar allí, allá había algunos detenidos, incluso gente que no eran de movimiento un pacto, ahí fuimos, este, como se llama, estuvimos ahí dentro de la jaula, en condiciones infrahumanas, con poca, con un poco oxígeno, y una calor enorme, donde que después, 15 minutos después, 20 minutos después, la jaula arrancó y nos fueron votando, a la merced del señor, en diferentes lugares. Yo fui uno de los que más lejos nos dejaron, porque me dejaron por la carretera de Malverde. Me llamo José Castillo, perteneciente por la Unión Patriótica de Cuba. En la mañana de hoy, cuando nos trabajábamos para la despedida del Papa, fuimos arrestados por la policía y por la gente de la más llamada seguridad del Estado. Fuimos conducidos violentamente hasta un carro del Ministerio del Interior, una jaula, y estuvimos detenidos ahí un tiempo, en condiciones que no eran las mejores. Bueno, mi nombre es Ricardo Jiménez Sánchez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, perteneciente a la señora José María Heredia. Hoy, 22, nos dirigíamos a ver en nuestra santidad el Padre Francisco, a despedirlo, pero les voy a reiterar que en aproximadamente unos 7 o 8 días, teníamos la cuadra militarizada, con guardia de policía, era más llamada policía política, colaboradores que tenían aquí en el barrio, con una cámara montada, fuimos detenidos violentamente, incluso yo fui esposado, con mi esposa bien apretada, y conducido a un carro de patria, contra mi voluntad, y me llevaron para el reparto Víctor Mosa, y me cerraron en una jaula en condiciones infrumanas, en condiciones de mucha gente dentro de una jaula, en muy poco espacio, habíamos demasiado hombre, en muy poco espacio, encerrado con poco oxígeno, sin agua, sin ventilación. Mi nombre es Ricardo Enrique Torres Hernández, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, y pertenezco a la señora José María Heredia. Bueno, empezaré a decirle desde el día 18 de este mes, yo fui visitado por el funcionario de la Seguridad del Estado, Julio Fonseca, donde fui amenazado, que si saliera de mi cuadra, de mi casa, iba a ser detenido. Bueno, hoy 22, fui detenido, saliendo de mi casa, por cuatro funcionarios de la Seguridad del Estado. Fui llevado a un carro de patrulla, donde se me empujó, donde se me detuvo muy violentamente, fui trasladado hacia uno de los vehículos, un camión que se le dice jaula aquí en Cuba, se le dice jaula. Entonces, allí fui introducido dentro del carro, vaya, en algunas condiciones deplorables, aquello casi prácticamente ni oxígeno. Entonces, fui trasladado hacia la carretera de Mar Verde. Gracias. 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 Gracias.